¡Mirad lo que contento se ha puesto! ¡Y el Oscar ahí con el futuro! ¡Mirad lo que contento se ha puesto! ¡Mirad lo que contento se ha puesto! ¡Calla! ¡Se pican, se pican, se pican! ¡Se pican, se pican! ¡Ay pique, ay pique, ay pique! ¡Esto está que repala! ¡Coño, pues mojalo! ¡Si, tu puta madre! ¡Estás que repala! ¡Que se ha quedado enganchado! ¡Estíralo para abajo, hombre! ¡Toma! ¡Que guay! ¡Mira David, el teu futuro! ¡Una formigonera, David! ¡Esperame, a ver! ¡Tira! ¡No! 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 ¡No he dejado el culo aquí! ¡No!